Hola, yo soy Mario. Mi novia se llama Ana y es de Caracas. Y esta es nuestra historia. Gracias por acompañarme, la verdad que estoy re contento y espero que esto salga. No, Mario, para eso estamos. Mi hermano nos llevó con un préstamo y con las arepas de Ana logramos un lindo emprendimiento. Mario, ¿viste las noticias? Es muy posible que el local peligre. Sí, yo los entiendo. Viste que la cosa está re complicada y bueno, la gente se está quedando sin trabajo. De alguna manera, vamos a salir adelante. Juntos. Juntos.